¡Vamos al punto de encuentro! ¡Qué bonito! ¿Ya se ve despejado? ¡No, no, no! ¡Tienes que dejar de decir eso! ¡En serio! ¿Qué cosa? Lo de despejado. Creo que nos estás trayendo mala suerte. ¿Es una broma? ¡Para nada! Desde que empezó esto, ¿cuándo ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de la mala suerte es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. ¡Esto es ridículo! ¡Miren a su alrededor! ¡Está despejado! ¡Marcus! ¡Vamos, viejo! Sí, papá. No sé cómo me convencieron. Escúchenme bien. Si de verdad les di mala suerte, me encargaré de solucionarlo. ¡Ahora vamos al punto de encuentro! ¡Ahora vamos al punto de encuentro! Nos has llenado de mala suerte, bien hecho. La verdad es que no lo creemos. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos. ¿Tú qué? No llamas, no escribes. ¡Ey! ¿Quién te quiere, Marcus? ¡Uh! ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos diez años. ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito. Al lado tuyo, todos somos bajitos, tío Cole. ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho, ya estoy cansado de tus juguetes. Gracias. ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries, cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos. Oye, no, no. ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jin, no mía. Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto. La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Y más recientemente, ahí estás, en el asentamiento 5. Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban. ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es gracias. ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos, créeme que sí. J.D. va en Jack Jr. Y uno de ustedes va en Betty II. Volvieron. De verdad. Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo. Sé a qué te refieres. Ahí está nuestra nave. Aquí estoy, Guapura. Ya listos. No me digas que tu esposa nos acompañará. Sam y Jon estamos casados. Amigobia sería más exacto. Ella insistió en venir. Inverbes. ¿Pueden oírme? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, y Tío Bear. Mantén el paso. ¡Gracias! ¡Gracias!